Pues estábamos grabando a mi hermano y yo este video todo normal, sin pedos. ¡Ay, cabrón! ¿Qué, pendejo? ¡Ay, güey! Pero no me gustó como me desmayé, entonces le dije que grabáramos otra vez. Y esto fue lo que pasó. ¡Ay, cabrón! ¿Qué, pendejo? ¡Qué, pendejo! Sí, yo de pendejo me tropecé y me pegué en la mera esquinita de un pinche mueble de madera. Escuchemos otra vez. Y yo estaba ahí valiendo madre en el piso y la que nos ayuda Lidia, nada más estaba quedando de risa. Y mi hermano nada más viéndome con su pinche cara de... ¡Qué, huevo! Estaba disfrutando ese pinche momento, lo conozco el güey. Pero en fin, lección del día, nada más no hagan tiktoks pendejos. Y recomiendanme cosas para chipotes porque tengo uno masivo donde me pegué. Estamos intentando atraer esa jirafa que está allá. Karen, empieza. Toca flores. ¡Ahhh! 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 ¡Ese es un perro tropeño! ¡Qué chico está haciendo! Me toca, me toca. Alargas el cuello y haces... ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Quédale un beso! ¡Hola, lengua! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡No huevo! ¡Uy, cabrón! No sabes cuánto me cagan estos piñezas de mi madre. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Ay, pendejo! ¡A la verga! internships